Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Diana y como vieron por el título del video de hoy hoy estoy muy emocionada porque me mandaron mi primer Pure Package me mandaron algunas cositas, entonces es lo que les voy a estar enseñando hoy yo la verdad me siento muy agradecida porque es muy emocionante pues que te manden cosas y así esta muchacha me mandó mensaje por Instagram diciéndome si quería pues estar en su Pure Package y me mandó algunas cositas, entonces yo las quiero compartir con ustedes y decidí grabar este video para pues enseñarles que fue lo que me mandó por si gustan también igual ir a ver su negocio en línea les voy a dejar toda la información aquí abajito en la descripción por si pues les gustaría algo o les gusta algo de lo que me mandó la verdad amigos yo no he abierto el paquete, yo lo quise abrir con ustedes así que pues ahorita me arreglé y como ven pues no traigo pestañas entonces me veo un poco así medio bichi del ojo porque pues como les digo no traigo pestaña pero aquí está el paquete, déjenme lo volteo para que no vean mi dirección pero aquí está el paquete, no lo he abierto, lo quise abrir como en cámara pues con ustedes pero si amigos me siento muy agradecida porque pues nunca me imaginé como que o sea me mandaran cosas ni nada así y pues como les digo esta muchacha me mandó mensaje y yo ok, yo bien contenta ay, no puedo, no puedo abrirlo vean amigos ya la pude abrir y viene aquí en esta cajita trae así papelito y oh wow vean la tienda en línea se llama Esencia Colima y vean me mandó esta tarjetita por si gustan pues como les digo ir a ver y aquí atrás dice gracias Esencia Colima thank you for your purchase by supporting a small business you help support a dream of family and so much more your purchase is truly appreciated so aquí básicamente está diciendo gracias por tu compra pero pues ella me mandó esto y también dice gracias por apoyar un negocio chico por apoyar un sueño, una familia y mucho más y sí, dice pues muchas gracias como ven también amigos me dio un 10% de descuento entonces si gustan pues ir a comprar algo pueden usar el código de Diana10 y les va a dar un 10% de descuento aquí lo voy a dejar abajito y sí, muchas gracias Esencia Colima y bueno amigos lo que me mandó fueron unos pares de pestañas y como ven pues aquí están ahorita se los voy a mostrar pero les juro amigos que estoy bien agradecida porque yo ya no tenía pestañas se los juro, se los juro, no les estoy mintiendo yo ya no tenía pestañas tengo como dos pares nada más o tres pero no, o sea ya me hacía falta entonces pues ya tengo pestañitas nuevas pero sí, me mandó algunas pestañas son cinco pares y están bien monijitas no sé cuáles me voy a poner ahorita ahorita me voy a poner unas porque como les digo vean traigo el ojo o sea me veo traigo el ojo bichi siento el ojo cuando no me pongo pestañas siento el ojo bichi déjenme saber en los comentarios si tú te sientes igual pero sí amigos me mandó ay qué bonitas vean amigos esta es una de las pestañas que me mandó y están bien bonitas estas son más sencillitas son más cortitas porque aquí hay más largas pero esas son más cortitas y están bien bonitas pues como ven aquí enfrente dice esencia colima que es la tienda en línea de ella y como les digo les voy a dejar todo ahí abajito en la descripción por si les gusta algún pues estilo y lo quieren ir a comprar y como les digo pues tienen el 10% de descuento también usando mi código entonces sí amigos a lo mejor estas son las que me voy a poner ahorita están súper súper bonitas no sé pero me encanta así como el empaque se me hace súper sencillo pero muy bonito y esa florecita también me encanta está muy muy bonito este es otro estilo y estas también son más naturales más cortas estas son en Juana y vean amigos están bien bonitas no sé si mi cámara está enfocando o no ay no estoy bien emocionada esta otra pestaña se llama Ariana y estas sí son más largas a mí me gusta usar estas son como más dramáticas y así más largas se me hace que estas son de 38 milímetros algo así no sé cómo se digan muy bien pero yo cuando hago así como un look así de sombra así como extravagante o así es cuando me gusta ponerme como este tipo de pestañas pero igual vean estas son así pues más dramáticas como les digo también me gusta usar este tipo de pestañas cuando quiero así como que me resalte el ojo porque obviamente son pues más dramáticas más largas se va a resaltar el ojo este es otro estilo y este estilo es en Selly y vean también son un poco más largas como las otras pero me encanta que estén así como separadas están muy muy bonitas y por último amigos como les digo me mandó cinco pares estas van a ser las otras pestañas que me mandó el otro estilo y estas son en Ayana también son más largas son más dramáticas y bueno yo ahorita amigos creo que me voy a poner estas que se llaman Chabela que la verdad fueron mis favoritas como de esta colección pero si amigos estas fueron las pestañas y como les digo ahorita me voy a poner estas y se las voy a enseñar para que vean pues como se me ven en los ojos pero les voy a enseñar su página en Instagram y su tienda en línea ellos tienen diferentes cosas tienen pestañas tienen joyas tienen huaraches también vi unas brusas así como con bordados o sea tienen un poco de todo entonces ahí puedes encontrar pues un poco de todo todo está muy bonito la verdad me encantan a mí los huaraches y miren aquí les voy a poner como en la pantalla para que vean tienen huaraches tienen cadenitas las pestañas y tienen diferentes colecciones de pestañas también vean son las brusas de las que hablo que tienen como así bordado que están muy muy bonitas pero si amigos así que pues si gustan ir a ver la tienda en línea de esencia colima o si quieren ir a seguirlos en Instagram como les digo toda la información la voy a dejar ahí abajo en la descripción ahorita me voy a poner las pestañas para que vean pues como se me ven pero sí estoy muy emocionada porque como les digo es mi primer o sea paquete que me mandan y no sé me siento así como bien happy bien contenta no sé es como un sentimiento así muy bonito como que o sea y aparte me hacían falta pestañas como les digo tenía o sea ya estaba por comprar pestañas y de hecho sí le voy a comprar más solamente que pues estoy agradecida que pues me mandaron estas y no sé estoy muy contenta pero ya ya me voy a poner las pestañas entonces ahorita vuelvo para que vean pues como se ven las pestañas ya en el ojo puesto bueno amigos y como ven pues ya me puse las pestañas y no me pueden decir que no ven una diferencia porque vean la gran diferencia que hace ponerte pestañas o sea te cambia como todo yo siento que te cambia todo como les digo cuando me quito las pestañas me siento así como bitchy como si no tuviera nada me siento bien diferente pero sí estas creo que fueron mis favoritas de las 5 la verdad no batallé nada para ponérmelas ya vienen como en la forma o sea la forma quedó como perfecto a mi ojo entonces sí me las puse súper súper rápido pero vean vean qué bonitas se ven también no me puse ni rimel ni nada aquí abajito porque como ahorita antes de ponerme la pestaña pues no traía entonces quería que ustedes pues vieran la pestaña o sea que se viera todo igual pero vean no sé si se vea o no pero vean me veo así tuerta siento pero esas son las pestañas y están bien bien bonitas pero sí amigos esto fue lo que me mandó ella y la verdad como les digo pues estoy muy muy agradecida porque pues yo nunca pensé como que me fueran a mandar nada ni así entonces estaba súper súper contenta cuando me mandó ese mensajito y más cuando recibí mi paquete aunque pues no lo había abierto ni nada pero pues yo lo quería abrir con ustedes y compartir pues mi emoción con ustedes pero sí me mandó cinco paquetitos como les digo y si ustedes les gustaría pues comprar alguno de estos estilos o si no como les digo tiene huaraches tiene blusas tiene así collares todo eso tiene más más estilos de pestañas también les voy a dejar pues toda la información abajito por si pues les gustaría ir y como les digo también tengo ese 10% de descuento ese código por si lo quieren usar pero sí amigos eso fue todo por el video de hoy espero y pues les haya gustado y por favor que no se les olvide de darle like comentar y suscribirse a mi canal y recuerden que los quiero muchísimo muchísimo y muchísimas muchísimas gracias por todo su apoyo y bueno los veo en un próximo video ¡Gracias!